El secretario de Administración y Tecnología Municipal, Iñigo Osejo Rojo, declaró que serán resguardados los vehículos utilitarios del Ayuntamiento a fin de que no exista empañamiento en las próximas elecciones. Estamos resguardando todos los vehículos del Ayuntamiento para que no vaya a haber ningún mal uso o alguna mala interpretación sobre los mismos. Les comento que además del resguardo que estamos haciendo, se va a aprovechar para realizar la segunda revista vehicular de los vehículos, es decir, va a ir Contraloría a revisar las condiciones en que está el vehículo, que tenga los aditamentos o accesorios que originalmente debe tener, como es una llanta de refacción, que estén en orden los papeles, que estén las verificaciones hechas. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez. Para Teleformula Puebla.